Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo quiero hablarte del significado espiritual de la uña enterrada, ese dolor que se nos produce en el dedo del pie, seguramente, o sea, lo más habitual, en el dedo gordo del pie, cuando se nos clava una uña y nos produce ese dolor, esa irritación, ese enrojecimiento, que es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Bueno, pues si miramos, como puedes ver en mi libro, Aprende a interpretar con amor los mensajes de tu cuerpo, el significado de los dedos, podrás ver que de los dedos de los pies, que tienen relación con avanzar hacia el futuro, que es lo que tiene que ver las piernas, con los medios para avanzar, que es lo que significan los pies, y con los detalles a la hora de avanzar. Los dedos representan los detalles, las cosas pequeñas. La persona que tiene problemas en los dedos normalmente tiene dificultad para ver la situación en la que tiene el problema en conjunto y se fija demasiado en ciertos detalles que a lo mejor no son tan importantes, ¿vale? En los pies, pues claro, nos habla de hacia dónde vamos. Entonces, el dedo gordo, concretamente en el pie, es el que apunta la dirección a seguir, ¿vale? Tiene relación con avanzar hacia algo y saber la dirección en la que vamos. Y cuando nos duele, normalmente nos dice que tenemos dudas respecto de qué dirección seguir. Es como si estuviéramos en un momento de división interior y de duda en la que creemos que hay varios caminos, pueden ser dos o pueden ser varios, pero creemos que si elegimos uno que no es correcto, nos podemos equivocar y nos puede llevar a consecuencias graves, ¿vale? Esa es la creencia que está detrás. Es mi técnica ATS, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es mirar a ver hacia dónde vamos. Para eso tenemos que saber el significado de cada lado. Y si es el pie derecho, pues nos habla de nuestro futuro material o físico, ¿vale? O de relaciones más lejanas o más de amor incondicional o de amor universal. Y luego, el lado izquierdo nos habla más de relaciones cercanas, pareja, familia o la vocación. Es la parte del trabajo, que normalmente el trabajo está en el derecho, pero relacionada más con lo que es emociones cercanas. Cosas que, el trabajo que nos nutre, ¿no? Que sería nuestra misión, nuestra vocación. ¿Vale? Entonces, lo que es avanzar hacia uno de esos dos temas, pues nos va a decir, según el dedo que tengamos el problema, nos va a decir que es ahí donde tenemos dudas respecto de la dirección a seguir. Y lo que tenemos que hacer es confiar en que no hay errores, ¿vale? Aunque haya uno, dos o tres caminos o veinte, da igual si nos equivocamos, porque en realidad no existen las equivocaciones. Simplemente, tenemos que dar el paso hacia lo que creemos que es correcto con lo mejor que sabemos hoy en día. O sea, en este momento, pues yo... Vale, tengo opciones, pero ¿cuál creo que es la mía? Pues yo creo que es esta, pero ¿y si me equivoco? Bueno, pues esa es la cuestión. O sea, el dolor aparece cuando crees que tu camino es uno, pero te da miedo que pueda pasar algo si te equivocas. Y lo que tienes que hacer para corregir ese miedo es recordar que no pasa nada si te equivocas porque no hay errores. Simplemente, a veces, el alma da un rodeo porque, pues hace otro camino y, de repente, pues descubre cosas nuevas que no se esperaba y no hay errores. Sí que hay sorpresas, ¿vale? Tienes que entender que para el alma, si bien no hay errores, tampoco está todo predestinado. Simplemente, a veces, pues tomamos caminos nuevos que, a lo mejor, el alma no había previsto, pero no pasa nada porque también aprendemos de ello. Y llegado a un punto, pues una vez te has escuchado, le has preguntado a tu corazón, has aprendido a escuchar a tu intuición o, más o menos, o con lo mejor que sabes, aunque no sepas si desconecto con tu intuición, pues de repente sientes que tal camino es el mejor. Pues lo importante es que recuerdes que, incluso si no es exactamente el camino más rápido, seguramente sea el camino que necesitas para aprender lo que necesitas, ¿vale? Yo muchas veces en situaciones de relaciones, pues me he metido en relaciones que a lo mejor no me han hecho bien, pero me han enseñado lo que necesitaba entender porque si no las hubiera tenido, no hubiera entendido algo muy importante. A lo mejor lo he aprendido por las malas o de una forma un poco difícil y no lo podía evitar porque realmente no tenía herramientas, ni había aprendido a lo que me enseñó esa experiencia para la siguiente vez a lo mejor no tomar ese camino, ¿vale? Entonces simplemente entiende que tu dedo, tu uña clavándose simplemente sucede porque necesitas ese mensaje, necesitas ver que tus defensas, que son las uñas, las estás dirigiendo hacia ti. Estás como atacándote un poco para no avanzar. Es como que crees que de alguna forma tienes que defenderte de un posible futuro que te puede estar haciendo, que te va a hacer daño y eso es lo que crees, que si te equivocas te vas a hacer daño, ¿vale? Y tienes que dejar de creer eso y empezar a creer que puedes avanzar de forma fluida y natural confiando en lo mejor que sabes hoy y mañana ya irás corrigiendo el rumbo. No pasa nada, no hay errores, solo hay experiencias. Esa es la creencia, el mensaje clave que te está dando tu cuerpo con esa uña. Así que ya sabes, si tienes que seguir más información, ya te digo, investiga en mi libro el significado de cada dedo por si es en otro dedo, porque te puede dar un matiz más importante. Revisa bien el significado de cada lado y busca las situaciones que puedan tener relación para encontrar tu respuesta. Y como siempre, pues si quieres más información, recuerda que tienes más en mi página web, losmensajestetucuerpo.com, donde encontrarás otras herramientas para conectar con tu amor y con tu luz y con tu paz y con tu salud. Y siempre tienes también más vídeos en mis canales de Facebook y YouTube, Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo. Espero que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!